Es un pato, obviamente, 500 gramos de zapallo, 200 gramos de queso, 500 gramos de mantequilla, 500 ml de leche, 10 unidades de naranja, 10 unidades de cherries, una rama de canela. También vamos a necesitar una rama de romero, 5 unidades de clavo de olor y una cabeza de ajo. Exactamente. Perfecto. Una cabeza de ajo. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con, digamos, a ver el toque que yo le estoy dando de diferente. ¿Qué pasa? El pato tiene mucha grasa. Por consiguiente, va muy bien, hay que tratarlo muy bien, cocinarlo despacito para que él, obviamente, saque esas grasitas y humedezca nuestra... ¿Cocinarlo despacito a qué te referís? A cocinarlo despacito no es que le vas a hablar a ti despacito, no es que cocinate, no, no, no. ¿Cómo sería? Quiere decir a baja temperatura, 150, 160 grados y, obviamente, con un prolongado tiempo, aproximadamente unas dos horas y media y después le subís el fuego para que... Unas dos horas y media, entonces se las pongo a las nueve y media, diez de la mañana, a las doce, que está listo perfecto para servirlo. Entonces, pero vamos a hacer guarniciones también. Yo voy a hacer una salsa y voy a hacer una guarnición. La guarnición esta... Te va a volar la cabeza con esa. Es un puré de zapallo. Puré de zapallo, qué deliciosa. Le queda muy bien el dulce al pato por, obviamente, la cantidad de grasa que tiene. Entonces, vamos a empezar. Yo tengo acá, mirá, leche. Lo vamos a hervir en leche de una vez porque no queremos que se sienta guachento. Entonces, lo hervimos en leche. Este puré de zapallo lo quiero volver a repetir en mi casa para poder sorprender a mis papás porque a mí me encanta el zapallo. Y le queda muy bien. Ahí colocamos. Ahora, vamos a colocar un toque de sal. ¿Ya? A este puré de zapallo, una vez esté cocido este zapallito, lo que le vamos a agregar va a ser mantequilla y queso. Eso al final. Obviamente, aquí lo vamos a dejar cocinar. Ahora, vamos a ir haciendo la salsa porque no es que lleve tiempo, pero sí son varias cositas. ¿Ok? Tenemos la salsa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una reducción. ¿Qué quiere decir? Vamos a cocinar algo hasta que quede bien reducido. Para esto tenemos jugo de naranja, evidentemente, para hacer un glacé. Obviamente, porque es pato a la naranja. He visto también que hay pato a la barbacoa. ¡Ay, también! Pato al mandarín, ¿no? El pato a la naranja es un clásico. Yo lo sé. Hay muchas formas de hacerlo. Esta es la forma, una de las más fáciles, pero funciona muy bien. Bien, colocamos jugo de naranja. ¿Ok? Recién exprimido va muy bien. Agregamos un toque de azúcar. Vamos a agregar un toquecito de canela. Esto le da mucho, mucho aroma. Perfecto. Clavo de olor. ¿Ok? Clavo de olor. Le queda bien. Ahora, este es el toque secreto. Ustedes tienen una naranja, así una naranja, tal cual, una naranja. Sin necesidad de pelarla, entonces. Sin necesidad de pelarla, la vas a colocar en el fuego directo. ¿Qué va a pasar? Esto, me va a decir la señora, no, eso es para el resfrío. Cuando las abuelitas le decían a uno, anda a poner una naranja a quemar. No, 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 nunca me había dicho, creo que soy muy joven. Para eso se iba a decir. Te ponen pues a quemar ahí una naranja, que hace saborcito, y además eso lo exprimen, te lo sirven con limón, con sal. Y eso ayuda a la gripe. Y ayuda a descongestionar la posada, la sal y tal. Ah, muy bien. Mira, ella tiene aceites esenciales, va a empezar a quemar así con esa. ¿Cuánto tiempo lo dejamos ahí? Próximadamente, ponerle unos 10 minutos hasta que se queme muy bien. ¿Ok? Eso después lo vamos a colocar así entera porque necesitamos... Está quemando, está bien, eso es normal, o sea, no me debo asustar. La idea es que se queme. Ah, ya. Mira, la idea es que quede negra por afuera porque eso nos va a dar un sabor ahumado a nuestra sal. Muy bien. ¿Verdad? Mientras dejamos eso que se vaya quemando, tenemos acá el protagonista. Ay, el protagonista de esta historia. Mira, tenemos un patín tontín ahí con... A ver, importante que el pato traten de tenerlo así, tal cual. Lo pueden conseguir en el supermercado. Este pato normalmente lo consiguen congelado. ¿Ya? Y viene de un precio estándar porque son más o menos patos del mismo tamaño. ¿Cuál es el problema del pato? El precio estándar, ¿cuál es? Entre 80 y 100 bolivianos, depende del pato. ¿Ok? ¿Y alrededor de cuántas personas alcanza un solo pato? Un pato para cuatro. Para cuatro patos. Claro, lo que pasa es que tiene mucha carcaza, ¿ok? Ahora, importante, hay que sacarle su cotito, su cuello, su pescuezo, digámosle. Perfecto. Porque la idea es que, obviamente, eso no se nos vea mal. Una vez tenemos eso, fíjense, ¿cuál es el toque de esto? El pato no tiene que tener tanto condimento porque se lo vamos a dar con la salsa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, fíjense, colocamos sal. ¿Qué pasa, Dayana? Nada. ¿Te da impresión? No, no me da impresión. Mira, mira, mira. Le colocamos sal, bastante cantidad de sal para que él vaya tomando su sabor. Ahora tenemos el patito, ya lo pringamos, lo untamos. Vamos a agregar todo el ajo dentro del... No se preocupe en la naranja. Estoy preocupada por la naranja. No, sentí esa fragancia, sentí esa fragancia. La siento. Exactamente. Huele delicioso. Eso es lo que estamos buscando. Muy bien. Importante que huela. Importante que huela. Ok, vamos a agregar una naranja entera dentro de la cavidad. Y vos me vas a preguntar, ¿pero por qué estás haciendo semejante bellacada? Ya, con la cáscara más, no la pelamos la naranja. No, no la pelamos con la naranja. ¿Por qué? Aparte que nos va a dar humedad, efectivamente queda un toquecito amargo, pero le da mucho más sabor que el toque amargo. Normalmente con el limón, si vos pones un limón entero, tiene mucho más amargor. La naranja no tanto y lo que pasa es que va a perfumar muy bien. Ah, perfecto. Muy bien. Por acá tenemos una bandejita para el horno. Podemos colocar un poco de mantequilla. La mantequilla nos va a dar ahí. Luisito, ¿podemos recapitular qué hemos hecho con el pato para que la gente pueda tomar lotita? Ya me olvidé. La idea es agregar sal dentro de la cavidad, en la parte de afuera, con medio ajo, con media cabeza de ajo, untarlo muy bien. Lo seducimos al pato. Lo seducimos al pato, le tiras una sobada. Está bien. Y de ahí, mirá, al finalizar le vamos a agregar un toque, vamos a colocar el pato dentro del horno. ¿Cuánto tiempo? Dos horas y media. Aprox a 160, no más de eso, ¿para qué? Para cocinarlo primero que no salga jugoso y de ahí un toque fuerte al final para que quede dorado. El zapallo quedó bien cocido. Ok. Perfecto. La idea de esto, mirá, hacerlo puré. Ya, la idea de esto es hacerlo un puré bastante, puedes hacerlo bastante, si querés, por ejemplo, puedes hacerlo un poco gruesito, si querés, puedes hacerlo más licuado, si querés hacerlo de diferentes formas, como te guste más. Un consejo para que el puré no me salga tan seco, porque yo a veces intento y me sale como que medio seco, pues vendría a ser ese tip que no vas a hacer. Agregarle algún tipo de grasa, por ejemplo, en este caso, lo que vamos a usar es un toque de mantequilla ya y queso, entonces no hay cómo te salga. No hay cómo salga, entonces. Mirá, le agregamos un toque de mantequilla. Perfecto. Y agregamos queso. Bastante quesito, no le tenga miedo, pueden usar un muzarella, un dambo, alguna otra marca de su propósito. Hay que tirar el quesito, que se derrita. Mirá, ahora sí, mientras esto va terminando su punto, porque se tiene que derretir todo. Yo quiero saber qué hiciste con la naranja. Mirá, 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 aquí está la naranja. Lo que hicimos fue, lo que hicimos fue hacer un jarabe. Si vos te fijás aquí, quedó una consistencia de miel aproximadamente, más o menos ahí. Y aquí quedó la naranja y yo quiero que probé. Literalmente parece un jarabe, ¿no? El jarabe naranja. Pásame ese tenedorcito y vas a probar, no te vas a quemar. Ese tenedorcito, claro que sí, donde está el alcohol, vamos a desinfectar todito. Ahora, importante, yo tengo el pato a media cocción. ¿Qué quiere decir que el pato lo saqué en la mitad de la cocción? ¿Por qué? Porque si yo le agrego ahorita esta miel, al comienzo de la cocción se nos va a quemar. Ya. Ya, porque tiene bastante azúcar. Entonces lo que yo voy a hacer es al final de la cocción, ¿ok? Cuando ya estamos más o menos al final, lo que vamos a hacer es sople, sople, sople. Ay, ay, ya está caliente. Casi me he quemado. Un poquito caliente. Miren, y lo que vamos a hacer es pintarlo. Miren este colorcito que tiene. Tiene un sabor delicioso. El jarabe naranja quedó muy bueno. Exactamente. La idea es que tiene naranja, tiene un poco de canela. ¿Podemos reiterar? Claro que sí. Naranja clavo de olor, un poco de canela. Tenemos un toque de azúcar, bastante azúcar, un poco de sal. Y ahí al final le pusimos la naranja quemada, que es la que nos va a dar ese sabor ahumadito. ¿Ok? El siguiente paso, bueno, lo que estás haciendo es que estamos untando todo el jarabe de naranja al pato. Exactamente, lo que estamos haciendo es pulsar este rato de naranja al pato y lo vamos a meter al horno nuevamente por unos 15 a 20 minutos. Y al final lo único que nos queda es sacarlo y ponerlo en el plato. Servirlo. Y servirlo. Así que la próxima vez que lo vean ya va a tal pato. Pipí cucú. Pipí cucú. Qué sobrilloso que ven, es totalmente el glacé que hicimos. Así que lo vamos a cortar para que vean. Me vengo por acá, me voy a sacar la mascarita para poder probarlo. Ahí, te voy a probar un placer trabajar así que sabes, mira.